Hola que tú amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy retrocede de los $27,100 a los $25,400 como precio más bajo. Quebramos esa línea tendencial y muchos se preguntan si este es momento de oportunidad de comprar Bitcoin o tal vez es una búsqueda de un rango más bajo de precio de Bitcoin y una pérdida temporal de la tendencia alcista. Y eso lo vamos a responder en la segunda parte de este video pero en la primera vamos a hablar de lo que nos hace llegar a estas instancias. ¿Qué nos ha empujado acá? Bueno, la demanda que cursa en los Estados Unidos por parte de la SEC en torno a Binance y su director ejecutivo, su CEO, CZ. ¿Y qué ocurre? Ya Binance tenía una demanda en ese país por el tema de derivados pero en esta ocasión son 13 cargos. La cosa se complica porque esta demanda es mucho más compleja y seguramente a Binance le toque salir de los Estados Unidos sancionado con obviamente un par de multas pero los resulten sacando. El resto de Binance a nivel mundial seguirá funcionando solo que hay que ver qué tanto impacto nos deja lo que actualmente está sucediendo. Por ahora pasa la notificación de esos 13 cargos que van obviamente desde manipulación del mercado. Hay otro cargo por allí que es supremamente importante y es que acusan a Binance de utilizar los fondos de los estadounidenses sacándolos de manera irregular de ese país a otras entidades y evadiendo las leyes federales de ese país. Que BNB, BUSD son securities o valores negociables y que por ende infringirían las normas de negociación de ese país. Realmente esos 13 cargos son significativos y la cosa no va a pasar de agache como con la demanda anterior. Por ende es importante entender lo que actualmente está sucediendo y vuelvo y repito como en muchas otras ocasiones restémosle importancia a Binance o si no nos van a seguir pasando este tipo de cosas. ¿Cómo lo hacemos? Estamos utilizando otros servicios. En este momento Binance gestiona de sus usuarios más de 700 mil Bitcoin. Entonces no nos preguntemos que por qué cuando pasa esto Bitcoin y las criptomonedas retroceden. Porque le dimos mucho poder a Binance. Restémosle. Hay otros servicios. Vamos a profundizar en la información. Entonces el precio de Bitcoin el día de hoy ha llegado a tocar en esta corrección los 25 mil 400 dólares. Pero más importante de ello es que ha llegado a una zona donde muchos estaban esperando para tal vez comprar Bitcoin o observar su comportamiento en torno a un cambio de tendencia. Como pueden ver ha fracturado o ha vulnerado esta línea azul que era la línea tendencial que veníamos señalando en donde para muchos tal vez signifique este momento de oportunidad que por acá nos daba en marzo de retroceso de compra de Bitcoin y para otros tal vez se avecine un panorama más complicado. Y para ello pues obviamente tenemos que definir qué nos empujó el día de hoy a visitar estos rangos. Y es claramente la demanda que se conoce hoy por parte de la SEC contra Binance y por supuesto su director ejecutivo se zeta por acusaciones en torno a vulnerar las leyes de valores en los Estados Unidos. Recuerden que Binance ya traía una demanda donde se le acusaba violar el tema de las reglas de derivados en los Estados Unidos. Pero el agravante es que en la demanda actual pues vienen 13 cargos por parte de las autoridades estadounidenses en contra de Binance y de CZ. Y las cosas son claras. O la intención más bien es que no quieren que CZ haga negocios en los Estados Unidos de por vida y adicional a ello como dice la nota desterrar de forma permanente a Binance de los Estados Unidos. Y desde mi perspectiva creo que es lo mejor que puede hacer Binance salir de los Estados Unidos ya que en este momento el ambiente regulatorio en ese país es bastante complicado para los servicios de criptomonedas. A eso sumémosle que fue Binance quien empujó el colapso de FTX y por allí FTX tenía brazos en el sector político en los Estados Unidos. Hay unas cuentas por ajustar y a Binance no le va a ir nada bien. A lo anterior podemos sumarle que entre los cargos que se le imputan a Binance está el de mezclar y desviar fondos incluso para uso personal de los directivos de Binance. Cosa bastante complicada por acá dan unas cifras pero no sabemos realmente el alcance de esto. Adicional a ello el exdirector de Binance Estados Unidos renunció hace pocos meses pues a la dirección de Binance en ese país citando cosas bastante complicadas y el por qué lo hacía. E incluso dentro de esos cargos se dice que BUSD las stablecoin y BNB son esquemas de inversión por ello estarían violando las leyes estadounidenses. Y ya saliéndonos de los cargos pues tenemos que decir que la SEC en este momento en la demanda está señalando que estas criptomonedas que están observando aquí en este momento pues las identifica como valores negociables. Es decir, la equipara algo así como una acción de una empresa donde al ser una forma de inversión requiere la regulación de los Estados Unidos y ojo que cuando salga esa regulación pues estas criptomonedas van a salir lastimadas en precio. Por ahora tienen un espacio de tiempo donde simplemente esto es un señalamiento pero se vienen cosas complicadas para no solo estas sino muchas criptomonedas en materia de precio. Y para colocarle el moño al regalo pues se conoce recientemente o hay información en donde se señala que CZ estaría dejando el cargo de director ejecutivo de CEO de Binance lo raro es que precisamente ocurra en este momento. Y aquí concluyo yo con algo importante. Como dije lo más fácil es que Binance deje de funcionar en los Estados Unidos y es lo que seguramente termine ocurriendo y que este señor hace rato debió tomar esa decisión. El Binance resto del mundo seguirá funcionando. Obviamente su criptomoneda BNB BUSD y todo su esquema piramidal para algunos para otros de servicio pues seguirá funcionando para el resto de los ciudadanos del mundo. Y muchas personas se cuestionarán si realmente lo de Binance tiene incidencia sobre esta corrección del precio de Bitcoin. Y yo les digo claro que sí. Recuerden que Binance es el intercambio que más Bitcoin tiene gestionando de sus usuarios. En este momento más de 703 mil Bitcoin. Yo he citado en muchas ocasiones que diversifiquen utilicen otros servicios. Binance ya tiene mucho poder monopoliza muchas verticales de la industria y eso es un problema. Cada vez que sale una noticia en torno a Binance pues vemos este tipo de reacciones. Si tú quieres seguir apoyando ese monopolio pues sigue utilizando su servicio. Sé que muchas personas me van a dejar comentarios negativos porque Binance tiene 6 mil empleados alrededor del mundo. A eso súmale cientos de miles de personas que se benefician con Binance de forma lícita y de forma ilícita. Hay gente que comercia aquí en Binance está perfecto el P2P pero hay otros que crean estafas alrededor de Binance de las cuales Binance no tiene injerencia pero que son estafadores que colocan como carta de presentación a Binance. Por eso hay miles de defensores recuerda Binance no es una cartera para que tengas tus Bitcoin allí para eso encuentras estas carteras ya sea de forma física o descargable a tu teléfono o a tu computadora de esto en mi página web tengo más información de manera gratuita ve y visítala por favor. Y como alternativas a Binance pues recuerda que tienes otros intercambios con buen volumen como Kraken KuCoin o Kex en la parte de lo que es el comercio spot a precio de mercado y en cuanto a derivados pues yo en lo personal utilizo Quantfury que lo uso principalmente porque no cobra tarifas en futuros o en contratos CFD que quiere decir que no pagas tarifas cada 8 horas como si lo haces en Binance este es el que yo uso pero utiliza el de tu preferencia solo aléjate de Binance no le demos más poder y para responder esa pregunta que hacía en un inicio si esto es una zona de oportunidad de compra o más bien vamos a perder la tendencia y vamos a buscar un rango más bajo de precios pues aquí nadie va a tener la verdad absoluta les doy mi perspectiva es una noticia lo que ha sucedido con Binance falta ver cómo se desenvuelve la investigación pero por allí tendríamos que tener acceso a información privilegiada en los próximos meses lo cual yo no la tengo adicional a ello puedo verificar herramientas como por ejemplo lo que veníamos hablando que debía haber una noticia negativa para que nos enviara a esta zona de los pool de liquidación y allí liquidaran a todos estos traders efectivamente el precio de Bitcoin ha bajado hasta allí lo que me parece extraño es que le faltó poco para terminar de liquidar esta franja roja que es la que se veía venir ante una noticia negativa de este nivel por eso es que es importante los pools de liquidación quien fue paciente y colocó escalonadamente sus compras bueno le ha salido bien y a esto pues obviamente lo que le tengo que sumar es que pasa con los principales índices mientras que el Nasdaq siga recuperándose y ojo que va en camino tal vez hacia esos máximos que lograba a finales de 2021 cuando muchos osos no lo esperaban pues sea ese impulsor que haga recuperar a Bitcoin en el corto plazo ver la dirección del estándar por 500 del Nasdaq 100 nos va a decir si realmente Bitcoin puede recuperarse de forma rápida o no ante este retroceso por otro lado atentos a estos datos en la zona de los 26 mil 700 dólares donde hemos estado últimamente allí se han comprado más de 780 mil Bitcoin eso es casi un 5% del circulante y entre esa zona y los 30 mil dólares sumando esta cantidad por lo menos allí hay 2 millones 500 mil Bitcoin comprados en esa área que eso representa más del 10% del circulante por ende recuperar esta zona de forma rápida va a ser muy importante para permanecer en la tendencia alcista que hemos traído y que en este momento se testea recuerden un dato más para darles aquí en la zona de los 16 mil 500 fueron comprados más de 682 mil Bitcoin eso representa el 4% del circulante y de momento no se venden no se mueven desde finales del año pasado cuando llegamos a estos niveles de precio adicional a lo anterior tenemos que decir que lo que me representa esta línea naranja es la cantidad de dinero que se envía a los intercambios si ustedes se fijan cuando ocurren estos movimientos bruscos de precio por ejemplo aquí en el retroceso de marzo abajo de los 20 mil dólares vimos un pico importante casi 7 mil millones de dólares fluir a los intercambios para comprar Bitcoin y criptomonedas eso mismo pasó en el retroceso por ejemplo de los mínimos en la zona de los 15 mil 600 dólares en noviembre de 2022 seguramente en este momento hoy como yo lo he hecho y como muchos otros pues han enviado dinero para comprar de forma significativa pero que ocurre que la imagen general que nos manda este gráfico es que por lo menos hasta ayer no había una afluencia grande de dinero llegando a los intercambios para comprar aunque estamos en niveles más altos de lo que ocurría en 2020 antes de despegar de la zona de los 20 mil hacia los 60 mil dólares y esto es normal porque en este momento estamos los que estamos en el ecosistema no están llegando nuevas personas si ustedes se van a Google Trends y colocan la palabra Bitcoin se fijan que esta línea azul está en la parte baja de las búsquedas nada como lo que diríamos en 2021 o si buscan la palabra cripto pues está en la misma tónica en mínimos nada comparado con lo que vimos en 2021 que nos llevó a máximos nuevos usuarios no están llegando en este momento pero si todavía permanece una cantidad de dinero importante de la gente que ya estamos en el ecosistema por ejemplo en las stable coin hay más de 130 mil millones de dólares ojo eso sí hay que decir por ejemplo este año han salido más de 10 mil millones de dólares de las stable coin no estamos en la misma tónica de crecimiento que en 2021 este es un mercado lateral la segunda mejor zona de compra como yo lo he llamado antes del halving del abril de 2024 y que hay que aprovecharla pero eso sí tengan mucho cuidado porque como ya citamos se viene la regulación no sólo en torno a los servicios sino a lo que se considera como securities o valores negociables en español cuidado con ello vuelvo y repito si tú no quieres tener problema con eso sólo limítate a bitcoin porque la mayoría de esto puede ser considerado como un security y por ende los ciudadanos estadounidenses van a tener que vender sus tenencias de estas monedas token criptomonedas poncis como queramos decirle shitcoin en el momento en que se dé esa regulación medir los tiempos antes de ello para los que especulan va a ser muy clave pero tengan presente en este momento sin que salga esa regulación pues muchas criptos ya están muy cerca de sus mínimos que han visto desde el máximo en 2021 o en los primeros de 2022 con correcciones de más del 90% y eso que no se conoce la regulación imagínate lo que puede pasar en su momento en el video anterior les decía que tenemos un servicio de consultoría donde especulamos de cierta forma con algunas criptomonedas pero en su medida y teniendo en cuenta estos hitos importantes me faltó decir en ese video que quienes deseen participar de ello que la próxima sesión es este sábado si dan click a ver pues ven la información de acceso y de pago pero para muchos de ustedes ahorrense dolores de cabeza quédense solo en bitcoin porque lo que se viene en torno a precios de muchas criptos pues es bastante complicado y la mayoría de la gente que se encuentra en el ecosistema no se puede dar el lujo de tener ese tipo de pérdidas que tal vez se vengan en torno al desarrollo de estas noticias amigos espero que esta información les haya servido si fue así por favor manita arriba replícala y los espero en un próximo y los espero